¿Por qué dicen que robó una pequeña arma a un guardia? Le dieron 10 años a cadena perpetua. Otro desgraciado, ladrón sinvergüenza con una fortuna de 817.800 millones de dólares. ¿Cómo hacen esa fortuna, amigos, compañeros? Robando, exactamente, robándonos a nosotros. ¿Y nosotros qué somos para ellos? Masa influenciable. Eso no es cierto. Nosotros somos personas. Tenemos capacidades. Tenemos derechos. Tenemos valentía. Tenemos solidaridad. Somos capaces de dar la vida por otra persona. Ellos no, compañeros. Ellos no dan la vida por nadie. Son unos miserables. Les hablo con el corazón un poco más herido que el año pasado, quizás. Porque está mi nieta presa. Porque dio un salto. Dio un salto en la lucha. Dio un salto tremendo en su lucha. Y yo los llamo a eso, compañeros. Cada uno lo que está haciendo, hacerlo bien y mejor. Dar saltos en la lucha. No quedarnos en lo mismo siempre. Dar saltos. Pegarle como los mapuches le pegan donde le duele. Pegarle donde les duele, compañero. Pero hacerlo bien hecho. Pero hacerlo bien hecho. Bien hecho. Saben, compañeros, que ellos tienen todo. Tienen toda la tecnología para terminarnos de un momento a otro. Cuando Sol hizo una acción acá contra un guardia en el Banco del Estado, a los pocos minutos, esa acción estaba difundida a través de sus medios, a los pocos minutos. Eso tenemos que tenerlo claro, compañeros. Nosotros tenemos la voluntad. Tenemos solidaridad. Tenemos el amor por los demás. Pero nos faltan recursos. Nos falta tener... Bueno. Como lo digo, va a qué... Medios. Medios materiales. Necesitamos tener... Más recursos. Mejores recursos. Necesitamos tener mejores recursos. Y dar pasos. Dar pasos en contra de este sistema maldito. Dar pasos. No quedarnos en lo mismo siempre. No es este... Es cierto. Es un hermoso acto. Estamos conmemorando la muerte de cientos, de miles de compañeros que han caído. No solamente mis hijos. Muchos hijos que han caído. Mapuches y no mapuches. Estamos conmemorando... Haciéndonos solidarios con los compañeros presos políticos de todo el tiempo, compañeros. Cuántos años, 10 años, 12 años, 15 años de sus preciosas vidas en las mazmorras de este sistema. Ahora los compañeros están siendo tratados como criminales. El Eduardo, el Freddy y el Marcelo. Tratados como criminales. Sin tener todavía pruebas en contra de ellos. Yo los llamo a tener más claridad y a tener claridad de cómo nos ven ellos. Ellos nos ven como masa influenciable y vendible. Y eso no somos nosotros. Nosotros somos garras, somos fuerzas. Como decía la señora Cafunao. Somos solidarios y tenemos amor por el otro. Y algún día vamos a cambiar las cosas. Porque aquí están las Alfonsinas. Aquí están las Alenes. Aquí están los... Otros nombres, por favor, de niños. Manolito. Manolito. Hay montones de niños nuevos que están saliendo. Y van a tener más guerra. Más guerra. Jamás vamos a rendirnos. Jamás. Nunca nos vamos a rendir. Nunca vamos a dejar de ustedes. Miserables Mates, Miserables Lagoín. Sean los dueños de nuestra vida. Nosotros somos dueños de nuestra vida. Y el 29 de marzo yo sé solamente un acto... Se iba a dejar como un acto delincuencial. Nosotros somos los que le damos el carácter, señora Bachelet, a lo que nosotros hacemos. No ustedes. Nosotros somos los que le damos el carácter... De político, de guerrero, de subversivo. Usted no. Ni ustedes tampoco que están oyendo por ahí. Ustedes son absolutamente... Ustedes sí son vendibles. Ustedes sí son contratados miserables que están oyendo por ahí. Escondidos. Nosotros no somos libres. Pobres, pero libres. Y mi nieta está presa. Pero es más libre que todos los que estamos aquí, quizás. Porque era un paso más allá de lo que estaba dando. Y yo se lo agradezco. Se lo agradezco de corazón. Yo les ahora los invito, compañeros, a recibir una ofrenda de amor de parte nuestra, que la hacemos todos los años, que es compartir un poco, un pedazo de pan. Y después invitarlos a caminar con nosotros, los que quieran, los que puedan, de vuelta hacia la villa. Gracias. ¡Gracias!